El máster que tenemos en la Universidad Europea de Valencia es un máster muy completo, ya que abarca tanto aspectos de adulto como de niño. Y hemos incluido las últimas técnicas, las más novedosas y las que tienen más repercusión en el tratamiento de ese tipo de pacientes. Dentro del máster hemos incluido cursos completos, por ejemplo, de control motor, de neurodinámica, de neuromodulación percutánea, exalación transcraneal, y eso te va a capacitar para trabajar en cualquier centro, ya sea una asociación, ya sea una clínica privada, y estar completamente preparado para abordar este tipo de patologías. Es muy importante que los fisioterapeutas se formen en este campo neurológico debido a que cada vez hay más casos y además hay más técnicas mucho mejores que pueden ayudar a mejorar a estos pacientes. Si realmente te interesa el campo neurológico, este es tu máster, en el cual te formarás y tendrás la confianza necesaria para poder abordar a cualquier paciente y cualquier patología neurológica, ya sea infantil o en adultos.